¿Cómo se extraña verla rodar? ¿Cómo extrañás eludir, gambetear, no? Hacer un gol, el abrazo del festejo, pesarte la camiseta, después un asadito con amigos y amigas. Y la número cinco, ahí. Aguantá. Porque juntarnos para jugar a la pelota en estos momentos puede significar que no hagamos más goles. Seguí cuidándote. Aguantá.